A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Entonces, para los hermanos que nos están mirando en estos momentos Este es el tercer mensaje que le dedico a una familia de nuestra iglesia Aquí en el área de los ángeles Ya que no se les perdió un hijo, no perdieron a un hijo El Señor lo recogió, vino por él o mandó por él y se lo llevó Entonces, les estoy dedicando estos servicios A manera de explicarles lo que es en sí la muerte Y a manera de que al escuchar la Palabra de Dios Ellos sean consolados, sean fortalecidos Y esperamos que esto les sirva de mucho Y además, quiero que sepan hermanitos Que ya a partir de este momento que hemos estado con estos temas La experiencia de ustedes que ha sido tan triste, tan amarga Ha servido Porque lo que estamos tocando en estos días Ha llegado al corazón de miles de personas Que han aprendido algo Han entendido lo que es la muerte Y ahora están mejor preparados Así es que ha servido ya por otro lado Dijimos que vamos a leer En la carta del apóstol Pablo a los filipenses En el capítulo 1 y versículo 23 Les voy a pedir hermanos perdón Quienes son los consentidos en este día Porque hemos dedicado este servicio Y otros más para ellos Les voy a pedir que pongan atención Y miren lo que dice aquí la Palabra de Dios Y voy a centrarme en algunas palabras nada más No voy a leer todo el versículo Solo me voy a centrar en lo que yo necesito Para compartirles a ustedes Y aquí en Filipenses capítulo 1 versículo 23 El apóstol Pablo dice aquí A partir más o menos de la mitad del versículo Estas palabras Teniendo deseo de partir Y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor ¿Leyó eso hermanito? Fíjese bien El apóstol Pablo Está haciendo referencia A su propia experiencia A lo que está a punto de sucederle Él sabía Que ya la muerte Se acercaba Y también veía la necesidad de la obra La necesidad de la gente Las almas perdidas Y tantos hermanos que necesitaban ánimo Y mirando las dos cosas Dijo no sé Ni que escoger Si quedarme por la necesidad Que hay en la iglesia En los hermanos O irme con el Señor Pero cuando habló de irse con el Señor Dijo Con el Señor Es muchísimo mejor Que quedarme acá Y yo quiero que ustedes entiendan esto hermanitos Nosotros En ocasiones Si Dios nos diera a escoger Escogeríamos El que la persona que se fue Regresara Y el día que hablamos Usted y yo mi hermanito Usted me dijo algo Hermano Rodríguez Yo estoy conforme con el Señor Porque que sabemos nosotros Que más allá A poco nuestro hijo Hubiera Tomado otro camino Uno nunca sabe Pero Dios que si sabe En este tiempo Que él estaba muy bien Con el Señor Aprovechó Como él ve más allá Y a poco aprovechó Y dijo Me lo llevo ahora Porque veo peligro Más adelante Eso es lo que Mi hermano me compartía Y yo también Creo que a veces Puede suceder eso Y yo ya les he contado De una mujer Que hace muchos años Tenía una niña Producto de una unión Con un hombre Que solamente Se aprovechó De ella Le engendró Aquella criatura Y la abandonó Y ella con trabajos Crió a la criatura Y era una niñita Maravillosa Una niñita Muy amorosa Una niñita Que siempre andaba Con ella Para donde quiera Y ella decía Este es mi bastoncito Esta es mi compañerita Y la muchachita Era un amor Y siempre andaba Con ella Y llegó A tener Siete años La niña Y estando Ella buscando A Dios Y con su niña Bien bonita En la iglesia De la noche A la mañana El Señor Le recogió A la niña Y aquella hermana Estaba inconsolable Y decía Pero si el Señor Sabía Que era Mi única Compañerita Si el Señor Sabía Todo lo que Sufrí por ella Lo que batallé Para criarla Yo sola El Señor Sabía Que el hombre Simplemente Me la engendró Y me abandonó Y se fue Era para mí Algo muy especial Porque Se la llevó El Señor Y yo siempre digo Ese por qué Es peligroso Decirlo Porque cuando Cuando uno dice Señor ¿Por qué Te la llevaste? Es como Cuestionarle Y decirle Que no hizo bien En lugar En lugar de decirle Señor ¿Por qué Lo hiciste? Decirle Señor Yo no comprendo Yo no entiendo Pero tú sí Señor Y si tú lo hiciste Tú tendrás Tus razones El asunto Es que esta hermanita Siempre decía Pero por qué Si el Señor Sabía Por qué Si era tan buena La niña En fin Siempre estaba sufriendo Y un día El Señor Le dio un sueño Y en ese sueño La hija Tenía como Veinte Veintiún años Ya una mujer Pero Vio a su hija En drogadicción Vio a su hija En prostitución Y vio a su hija En tremenda rebeldía Para con ella Al grado Que no la obedecía Al grado Que Andaba con hombres A la vista De la mamá Al grado Que la misma mamá Veía Como se drogaba Y ella Nada podía hacer Por aquella Mujer Aquella joven Al grado Llegó De que cuando Ella le quiso Prohibir Ya estrictamente Llegó A golpear A su propia Madre Y después De experimentar La ira De aquella hija Que tanto amo En eso En eso abrió Los ojos Y empezó A llorar Y a llorar Y a llorar Y dice Ella Señor Gracias por Enseñarme esto Tú sabías Lo que Ella iba a hacer A los Veinte O veintiún años Gracias Señor Por haberte La llevado Yo no entendía Esto Entonces Lo que Me decía Usted Ese día Que me sorprendió Cuando hablé Con usted Y lo sentí Muy fuerte Espiritualmente Y dije yo Gracias Señor Por lo que Estoy escuchando En mi hermano Bueno Entendamos esto Yo les voy a decir Ustedes han sido Unos padres Muy hermosos Muy cuidadosos Muy apartaditos Muy bonitos Pero Perdónenme El Señor Es más cuidadoso Que ustedes Ustedes Se descuidaban De alguna manera Y el Señor No se descuida Entonces En otras palabras El Señor Lo tiene con él Y Carlitos Está mejor En las manos De Dios Que estando En las manos De ustedes Porque no podemos Competir con Dios Y por otro lado De todas maneras Tarde o temprano Nos vamos A ir De aquí Nadie Es eterno En la tierra Nadie Se queda Aquí Para siempre Vamos Caminando Y poco a poco Nos vamos cayendo A la tumba Y otros siguen Caminando Y esos Van cayendo Y vienen otros Y ahí vamos Y ahí vamos Y ahí vamos Parece Parece que fue ayer Cuando yo veía A mi padre Y a mi madre Como de Treinta Treinta y cinco años Bien jovencitos Y de pronto Ahora Al paso De los años Los via Muy cansados Ya viejecitos Y ahora Yo tenía La edad De ellos Treinta y cinco Cuarenta años Y pasó el tiempo Y ahora Yo tengo hijos Como de cuarenta años Y ahora Yo soy el que ya está Al borde De la tumba Y así Las nuevas Generaciones Nos van Empujando A nosotros Porque nadie Se queda En esta tierra Para siempre Y de eso Vamos a hablar En esta noche Que dice hermano Carlitos Solo lo que Le leí yo Oiga bien Filipenses Capítulo uno Versículo veintitrés El Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Dice Teniendo deseo Dijo el apóstol Pablo Tengo deseos Deseo Eso quiero Eso anhelo Tengo deseos De partir Con Cristo Irme con Cristo Y dijo Estando con Cristo Es muchísimo mejor Pablo ya era Un hombre de edad Y seguramente Que todos Los hermanos Los cristianos Los pastores Que conocían A Pablo Querían tenerlo En su iglesia Era una bendición A poco Todos querían Atenderlo Ayudarlo Que no le faltara Nada Pero aun así Él dice Yo anhelo Estar con Cristo Yo deseo Yo deseo Estar con Cristo Yo solo pienso En estar con Cristo Porque eso Es muchísimo Mejor Entendemos Entendemos hermanos Y oiga esto Nosotros Aun los cristianos Nosotros Aun los Predicadores Nosotros Aun los cristianos Que tenemos Muchos años A como queremos Estar en este mundo La gran mayoría Sufre Cuando Sabe Que está muy cerca De irse Para el otro lado Sufre Y llora Y se alarma Y Pablo Dijo Yo sé En lo que he creído Y yo Tengo Más deseos De irme Con el Señor Porque Dios Me ha revelado Que con el Señor Es muchísimo Mejor Y cada uno De nosotros Hermanos Hermanas Deberíamos Tener Ese Anhelo En nuestro Corazón En nuestra Alma No De estar Aquí Todo el Tiempo Sino Que Nos vayamos Con el Señor Entre más Pronto Mejor Ay hermano Rodríguez De que está hablando Hoy Oiga bien Lo que le voy a decir Cada vez Que yo veo Que alguien Le entrega La vida A Cristo Allá dentro De mi Le digo Señor Porque no Te lo llevas Ahora Fíjese bien Cada vez Que una persona Le entrega La vida A Cristo Le digo Señor Porque no Te lo llevas Ya Que quiere decir Con eso Pues porque No se muere Aquí Y abre Los ojos Allá Ay hermano Rodríguez Que malo Es No Es que Cuando uno Le entrega La vida A Cristo Es cuando Está mejor Porque cuando Cuando uno Apenas Que somos Que somos cristianos Que somos cristianos Y como Que ya Nos olvidamos De la presencia De Dios Entre nosotros Y yo por eso Les digo Al Señor Señor Se acaba De convertir Llévatelo Ya Llévatela Ya Cualquiera 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 Diría Hermano Rodríguez Usted es terrible No Porque es el momento Cuando la persona Se ha sincerado Con el Señor Ha intimado Con el Señor Está mejor Con el Señor Que se vaya Yo quisiera Irme Con el Señor Ya les dije Yo quiero irme Predicando Y el día Como les digo Que aquí Predicando Me caiga Empiece a saltar Y a glorificar A Dios Quiero irme Predicando O quiero irme En la madrugada Cuando estoy Meditando En la palabra De Dios Orando ahí Que cuando Se levanta Mi familia Y el hermano Se quedó Dormido ahí Y que me quieran Mover Y hasta el bracito Ahí que ya no Se endereza Porque Con un rato Que uno tiene Después de muerto Ya se quedan Los brazos Duros así Y como usted Se queda Ya no hay forma De enderezarlo Porque se hace duro Ahí Señal de que Ya no tiene Alma Ya no tiene Espíritu Entonces Yo le digo Señor Llévame Cuando esté orando Llévame Cuando esté Predicando Aunque asuste A los hermanos No importa Llévame Entonces Porque es Cuando estoy En mejor Comunión Con Dios Aleluya Dele un aplauso Al Señor Con todo su corazón Gloria a Dios Aleluya Entendimos Ese versículo Hermanita Como que Estamos Entendiendo Más Este asunto ¿Verdad? Ahí el apóstol Pablo dice Y esto Que quede Ya Aclarado Yo quisiera Estar Con el Señor Porque es Muchísimo Mejor Este mundo Les leí el primer día De Job Capítulo 14 Donde dice Los días Del hombre Son tan Poquitos Y todos los días Llenos de Sin sabores Poquitos Y con mucho Sufrimiento Poquitos Y con muchos Problemas Poquitos Y con muchas Necesidades Entonces Si hay tantos Problemas Si hay tantas Enfermedades Si hay tantas Necesidades ¿Por qué nos Aferramos A estar aquí? Si allá Tendremos Todo en abundancia Y allá No hablo De cosas Materiales Porque allá No vamos A necesitar Pagar renta Allá no vamos A necesitar Comida Allá no vamos A necesitar Medicinas Ni nada de eso Allá con el Señor Solamente Gozo En el Espíritu Santo Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Fíjense bien hermanos Perdón Una vez más Les digo Es que de ustedes Es este servicio Le titule Al mensaje Así Nos acostamos A dormir En la tierra Y despertamos En la gloria De Dios Fíjense bien Ahorita vamos A ver una escritura Muy hermosa Ustedes se han puesto A pensar Cuanto tardan En abrir Y cerrar Los ojos Mire Usted lo hizo Dos o tres veces En un segundo Dos o tres veces Así En cuanto Pasa La amanecilla Del segundero Usted ya lo hizo Dos o tres veces Piensen en eso Le titule A este mensaje Nos acostamos A dormir En esta tierra Y abrimos Y abrimos los ojos En la gloria De Dios En otras palabras Sentimos que vamos Cayendo aquí Y abrimos los ojos Y ya estamos En la gloria Del Señor Posiblemente Usted no me entienda Pero le voy a dar Una idea Yo he tenido Varias experiencias Con los ataques Al corazón Y unos De ellos Yo de pronto Sentía que iba a tomar Algo Inclinarme un poquito Y sentía un calor Que se levantaba Desde los pies De acá Un calor Horrible Hasta acá arriba Y cuando llegaba Acá arriba Yo nada más Sentía Que me iba Al piso Y ya No sabía nada Cuando abría los ojos Ya estaba Tirado Ahí en el piso Cuanto había tardado Yo no sé Yo solamente Recuerdo Que de pronto Sentía como Que la sangre Se me subía acá Y llegaba Hasta la cabeza Y ya no sabía más Abría los ojos Y estaba A un lado De mi cama Dos o tres veces Me pasó Y de pronto Sentía que Me desconectaba De lo que estaba Viviendo De la realidad Que vivía Para abrir los ojos En otra cosa Ojalá que me entienda Entonces El tema es Este Nosotros Nosotros De pronto Nos desconectamos De aquí O nos desconectan De aquí Y ya cuando abrimos Los ojos Estamos conectados En otro lugar Apenas Cerrando los ojos Y ya los estamos Abriendo Y estamos En otro lugar Hermanos Hermanas Estamos Tan cerca De Dios Y no nos Imaginamos Nosotros Estamos En este nivel Donde se ve Donde se siente Donde se palpa Donde se escucha Y todo eso Pero hay otro Nivel Y está En medio Nuestro Y es El nivel Espiritual En la Biblia Dios Emplea Términos Como Subir Bajar Cuando se habla De que Sube a la Gloria Y que Baja de la Gloria a la Tierra Y hermanos Eso es Para darnos Una idea Con lo que Nosotros Conocemos Pero En lo espiritual Ni se sube Ni se baja Es decir Lo espiritual Está En medio Nuestro Pero nosotros Estamos En lo natural Si no Nada más Tome en cuenta Eso Aquí hay hermanos Y hay hermanas Que Yo los veo Normales Pero si Algunos de ustedes Que tienen relación Con lo espiritual De pronto Usted Se enfoca En lo espiritual Inmediatamente Comienza a sentir La presencia De Dios Y nada Bajó Ahí estaba Todo estaba En la fe Todo estaba En creer Que Dios Está en medio Nuestro Si me entienden Hermanos Entonces Dios Está Entre nosotros Lo espiritual Está En lo que Nosotros Vemos En medio De nosotros Entonces El punto Ahora es De que Apenas Cerramos Los ojos Y ya Los estamos Abriendo No hay Un viaje Por ejemplo Hemos leído La Biblia Y nos hemos Confundido Muchos Que usted Va a escuchar A predicadores Que dicen Bueno Un día Vamos a ir Al tercer cielo Y si le Explican Del tercer cielo Le dicen Mire El primer cielo Es de la Atmosfera De la tierra Aquí Lo que encierra A la atmósfera De la tierra Ese es el primer cielo No andan bien Hermanos Luego dice El segundo cielo Es ya El universo Lo que sigue Después De la atmósfera Terrestre Todo Y ya el tercer cielo Es allá En la gloria De Dios Y se la hacen A uno Tan lejana Que uno Piensa que Cuando se muere Va a tardar Como 15 días En llegar Mi padre Me decía Cuando íbamos A Estados Unidos Tardábamos Dos meses En llegar Porque venían En unos trenes Ahí que Dicen que se bajaban A levantar algo Y podían volverse A subir otra vez Entonces No es así Ya leímos En primer lugar Que estar con Cristo Es muchísimo mejor Que estar acá Entonces Con lo que acabamos De leer Estará mejor El muchachito Allá O estaría mejor Aquí No Al fin y al cabo Como ya dijimos Es Fíjese bien Es más fácil Que nosotros Vayamos Y es difícil Que él se venga A este nivel Nosotros Si tenemos Que ir Todos Tenemos Que ir Pero Él ya no Regresa A este nivel Ojalá Que me entienda Entonces Estar con Cristo Donde ya Está Él Es Muchísimo Mejor Gloria Dele un aplauso Al Señor Gloria A Dios Aleluya Pero aún Con todo Y eso Si yo le dijera Se quiere ir Con Cristo Amén Amén Como que Nos cuesta Pero tenemos Que aprender Esto Así dice La Biblia Así creía El apóstol Pablo Y el apóstol Pablo Era un hombre De Dios Entonces Aquí hay alguien Que está sufriendo Mucho Y que Siente Que se le acaba La vida Porque el sufrimiento Es grande Y es cierto Podemos Batallar Mucho Aquí Pero Un día De estos El sufrimiento Se va a acabar Un día De estos Ya vamos A estar Con Cristo Donde Todo es Muchísimo Mejor Aleluya Gloria a Dios Vea 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 Conmigo Y quiero Que venga A Segunda De Corintios Vamos a ver Que dice La Palabra De Dios Al Capítulo Cinco Y Al Versículo Uno Gloria a Dios Segunda De Corintios Capítulo Cinco Versículo Uno Hermano Hermana Ponga Mucha Atención Aquí Porque va A descubrir Algo Especial Ya lo Tenemos Pongan Atención Se ha dado Cuenta Usted En los Últimos Treinta Años Los que Los han Vivido Como se Ha hablado Tanto De los Extraterrestres De Los Marcianos O De los Que vienen De otras Galaxias Y Unos Dicen Que Si Son Otros Que no Son Unos Que es Verdad Otros Que es Mentira Y Si yo Le dijera Que Usted Es Un Ser Extraterrestre Y Si yo Le dijera Que La Biblia Dice Que Usted Es Uno De Es Ser Raros Que No Es De Aquí Hermano Rodríguez Ya Me Está Asustando Que Dice Hermano Segunda De Corintios Capítulo Cinco Versículo Uno Porque Sabemos Que Si Nuestra Morada Terrestre Deténgase Oiga Ahí Está Hablando Alguien Ese Alguien Es La La Realidad Del Apóstol Pablo Cuando Le digo La Realidad Es Lo Que Realmente Es Pablo Pablo Realmente No Es Un Cuerpo Usted No Es Lo Que Yo Veo Usted Realmente Es Lo Que Yo No Veo Lo Que Yo Veo Es Nada Más El Cuerpo Que Dios Le Presto Para Que Usted Viva Aquí Y Ese Cuerpo Se Lo Va A Pedir Un Día Y Usted Va A Salir De Aquí Ay Dios Creo Que Si Somos Extraterrestres Fíjese Bien Ahí Está Hablando Alguien Que Vive Dentro De Un Cuerpo Fíjese Bien No Está Hablando El Cuerpo Y Dice El Apóstol Pablo Porque Sabemos Es 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 Los Cristianos Estamos Conscientes Los Cristianos Sabemos Entendemos Tenemos La Revelación Porque Sabemos Que Si Nuestra Morada Terrestre Oiga Que Tremendo Parece Que Habla Un Extraterrestre Porque Sabemos Los Cristianos Sabemos Los Cristianos Sabemos Los Cristianos Estamos Conscientes Los Cristianos Tenemos La Revelación De Que Porque Sabemos Que Si Nuestra Morada Terrestre Una Vivienda En La Tierra Un Cuerpo En La Tierra Que Dios Nos Prestó Sabemos Estamos Conscientes Tenemos La Revelación Que Tenemos Un Cuerpo Terrenal Y Dice Una Morada Terrestre Porque Sabemos Que Si Nuestra Morada Terrestre Este Tabernáculo Este Templo Se Deshiciere Fíjese Bien Está Diciendo Que Alguien Que Es Espiritual Que Alguien Que Es De La Gloria Viene Viene Esta Tierra Y Dios Le Presta Un Cuerpo Dios Le Presta Una Vivienda Y Que Va Llegar El Momento Cuando Esa Vivienda Se Tiene Que Deshacer Se Erigió Se Levantó Se Edificó Para Que Morara El Ser Que Dios Dio Y Esa Morada Se Tiene Que Deshacer Se Tiene Que Destruir Dios La Tiene Que Destruir Se Le Acabó El Tiempo Que Le Presta Esa Casa Por Eso A veces Nos Duele Por Eso A veces Nos Desesperamos Porque No Conocemos La Palabra De Dios Y Pablo Dice Yo Sé Yo Estoy Consciente Soy Un Hijo De Dios Soy Un Cristiano Y Yo Sé Que Dios Me Prestó Una Casita De Campaña Acá Yo Sé Que Dios Me Prestó Una Casa Una Vivienda Él Me La Hizo Él Me La Entregó Y Yo Sé Que Un Dia De Estos Él Determina Que La Casa De Campaña Se Desmantela Se Desarma Se Cae Y Dice Graves Esto Quien Es El Importante Quien Es La Realidad Es El Que Está Hablando Y El Que Está Hablando No Es El Cuerpo El Cuerpo Es El Medio A Través Del Cual Salen Las Palabras Pero El Verdadero Hombre O La Verdadera Mujer Es El Espíritu Es El Alma Lo Que No Muere Si Me Están Entendiendo Hermanos Entonces Si Nosotros No Conocemos La Palabra De Dios Todo Mundo No Sabe Que No Viene O Que No Es De Aquí Yo Les Decía En Esta Mañana Para Que Usted Aparezca Aquí En Esta Tierra Dios Tuvo Que Soplar Cuando Usted Hermanita Fue Engendrada Por Su Papá En Su Mamá En El Momento De Ser Engendrada No Era Nada Más El Espermatozoide Del Papá Sino Era El Soplo De Dios De Soplo De Dios Hizo Que Engendrara Vida Ya En El Óvulo De La Mujer Pero Fue El Soplo De Dios Entonces Cuando La Criatura Es Engendrada Es Engendrada Se Convierte En Un Ser Viviente Porque Sopla Dios De Su Aliento De Su Espíritu Dios Es Espíritu Al Decir Dios Sopla Es Decir Dios Comparte De Su Esencia Al Hombre O A La Mujer De Manera Que Cuando Nosotros Somos Engendrados Y Concebidos Por Nuestra Mamá Es El Soplo De Dios Y Ahí Se Nos Proporciona La Casa Para Morar Pero Nosotros No Somos De Somos De Dios Fíjese Bien Nosotros Venimos De Dios Toda La Humanidad Porque Toda La Humanidad Tiene Espíritu De Dios Entonces Cuando Ya Dios Nos Llama Simplemente Recoge Su Aliento Recoge El Soplo Y Lo Trae A El Regresa A El Por Eso Dice Cuando El Hombre Muere Su Cuerpo Va Al Polvo De Donde Fue Tomado Eso Es Lo De Acá De Esta Tierra Y Dios Recibe El Espíritu El Espíritu Vuelve A Dios Que Lo Dio Dios Soplo Y Allá Apareció Una Casa Fíjese Bien Con Alguien Que Vivía En Ella Y Aquí Hay Alguien Que No Es De Acá Usted No Es De Acá Y No Me Refiero A Usted En El Cuerpo O Al Cuerpo Me Refiero A Usted Que Mora Dentro De Ese Cuerpo Usted Vive En Ese Cuerpo Pero Usted No Es De Aquí Usted Proviene De Dios Dios Soplo De Su Esencia De Su Ser Y Ahí Se Formó Ese Cuerpo Para Poder Moverse En Esta Tierra Es Una Casa Que Dios Le Presto Un Día De Estos Dios Determina Que Se Destruye La Casa Y El Verdadero Ser Se Va A Estar A La Presencia De Dios Vamos A Ver Aquí Algo Muy Hermoso No Se Si Me Van Entendiendo Hay Mucho Que Aprender De La Palabra De Dios Dice Así Porque Sabemos Que Si Nuestra Morada Terrestre Oiga Nuestra Morada Terrestre Alguien Está Hablando Y Alguien Está Diciendo Yo Recibí Una Morada Una Habitación Una Vivienda En Esta Tierra Que Es De Esta Tierra Pero El Que Está Hablando No Es De Esta Tierra Por Eso Dice Sabemos Que Si Nuestra Morada Terrestre Está Hablando Alguien Que No Es De Esta Tierra Sabemos Sabemos Si Nuestra Morada Terrestre Este Tabernáculo Se Deshiciere Oiga Que Tremendo Tenemos De Dios Un Edificio Una Casa No Echa De Manos Eterna En Los Cielos Que Le Parece Fíjese Que Hermoso Su Hijo El Hijo De Ustedes No Era Lo Que Ustedes Veían Solamente Su Hijo Era Lo Que Los Hacía Sentir Bien Las Acciones Bonitas Que Hacía Las Cosas Cuando Lo Obedecen A Uno Cuando Hacen Cosas Que Agradan A Dios Es La Realidad De Su Hijo Entonces Lo Que Ustedes Veían No Era En Si La Totalidad De Su Hijo La Realidad De Él Moraba En Ese Cuerpo Ese Cuerpo Que Ahora Está En La Morga Es La Vivienda Que Desarmó Dios Nadie Más La Puede Desarmar Más Que Dios Fíjese Bien Llegó El Momento Cuando Dios Dijo Esta Casita La Desarmamos La Destruimos Y El Que Moraba En la Casita Se Se Allá De Donde Vino Por Eso Él Va A La Gloria De Dios Porque Dios Es El Que Sopló De Su Aliento Y Carlitos Tuvo Espíritu Y Tuvo Alma Y Eso Es Es Recogido Y Va A Dios Porque Salió De Dios Si Me Entiende Hermano Entonces Ahí Tenemos Que Dice Si Nuestra Morada Terrestre Este Tabernáculo Se Deshice Como Diciendo Cuando Esta Casa Que Tengo Aquí Donde Moro En Este Momento No Está Hablando Mi Cuerpo Este Cuerpo Sin El Espíritu No Tiene Movimiento Este Cuerpo Sin El Espíritu No Tiene Vida Por Eso Dice El Señor La Carne Para Nada Aprovecha El Espíritu Es El Que Da Vida Entonces En Estos Momentos Está Hablando Mi Espíritu Mi Ser Espiritual Está Hablando A Través De Este Cuerpo Y Si Dice El Apóstol Pablo Sabemos Que Si Nuestra Morada Terrestre Esta Morada Esta Vivienda Esta Casa Este Tabernáculo Donde Yo Moro Yo Sé Que Si Esta Morada Terrestre Se Deshace Tengo Una Hecha De Dios Que Es Ahora Si Eterna Que No Es Temporal Sino Eterna En Los Cielos En Otras Palabras Mirándolo Ya Como Nosotros Podemos Entender Estoy Viviendo En Este Cuerpo El Día Que Este Cuerpo Se Caiga El Día Que Esta Casa Se Destruya Salgo De Lo Temporal Y En El Momento Que Se Caiga Esta Casa Ya Tengo La Otra Preparada Ninguna Persona Aquí En La Tierra Deja Una Casa Para Andar Vagando Por Ahí Sin Casa Ningún Pájaro Deja Su Nido Para Andar Vagando Por Ahí Debe Detener Otro Nido Para Pasarse Allá Entonces Nosotros Tenemos Que Entender Que Si El Señor Quien Es El Que Nos Provee De La Casa Que Tenemos La Va A Deshacer Es Porque Ya Está La Otra Eterna En Gloria Y Es Lo Que Dijo El Apóstol Pablo Si Me Entiende Pablo Dijo En Filipenses 1 23 Dice Yo Quisiera Irme Con Cristo Lo Cual Es Muchísimo Mejor Y Acá En Segunda De Corintios 5 1 Sabemos Que Si Nuestra Morada Terrestre Este Tabernáculo Se Deshiciere Sabemos Que Si Se Destruye Esta Casa No Importa Porque Porque Ya Tengo La Otra Que Es Eterna Y Que Es En Gloria Si Me Entienden Hermanos Entonces Porque Vamos A Querer Nosotros Aferrarnos A Esta Casa Vieja Y Fea Porque Es Terrenal Es Temporal Y Si Es Temporal Un Dianos Vamos A Ir Entonces Entre Más Pronto Mejor Fíjese Bien Pero Es Lo Que El Ser Humano No Entiende Y Piensa Que Esto Es Todo Y Por Eso Pelea Tanto Estar Aquí Hasta El Viejito De 110 Años Ahí Está Que Todavía Está Peleando Quedarse Aquí Hombre Por Favor Ya Cuando Pase Uno De Cuarenta Años Cuando Ya Comienza Uno A Decaer Pues Ya Señor Vámonos Si quieres Porque Al cabo Pues Ya No Se ve Uno También Que Digamos Estamos Entendiendo Hermanos El Asunto Es Estar Conscientes De Que Un Día Se Va A Destruir Esta Casa Y Que Si Se Destruye Esta Casa Que Es Temporal La Que Es Eterna Ya Está Preparada En Otras Palabras Se Destruye Esta Caemos Aquí Y Ya Aparecemos En La Gloria De Dios Fíjese Que Tremendo Nosotros Dejamos De Aparecer Aquí Y Aparecemos Allá Le Voy a Dar Una Idea Para Que Me Crea La Biblia Dice Que Cuando Una Persona Cree En Cristo Se Escribe Su Nombre En El Libro De La Vida Me Entiende En El Momento Que Usted Cree En Cristo Ya Usted Es Un Subdito Más Del Reino De Los Cielos Ya Pertenece Al Reino De Los Cielos Que Quiere Decir Hermano Rodríguez Que Ya Usted Tiene Su Lugar En Gloria Desde Que Cree Cristo Ya Tiene Su Apartadito Ahí De Manera Que Ya Tiene La Seguridad Que En El Momento Que Se Deshaga Este Tabernáculo En El Momento Que Se Destruya Esta Casa Usted Ya Tiene Asegurado Su Lugar En Gloria Como Que No Me Entiende Fíjese Bien Debe De Entenderme Que Ya Tenemos El Apartadito Que Ya Está Seguro Por Eso Es Tan Importante Que Nos Portemos Bien Porque De Lo Contrario Allá Va Estar Nuestro Nombre Nuestro Apartado Esas Veces Que Dice No Le Podemos Rentar Esta Mesa Porque Ya Está Apartada Porque Está Reservada Para La Familia Tal Y Desde Que Usted Creyó En Cristo Ya Tiene Su Lugar Reservado En Gloria No No A Última Hora Es Desde Que Usted Cree En Cristo Por Eso Hay Que Mantenernos Buscando Hacer La Voluntad De Dios Porque Porque Si No Poco A Poco Se Puede Ir Borrando Nuestro Nombre Y Al Rato Ya Que No Hay Nombre Dice El Señor A Este O Esta No Le Importó Su Lugar En Gloria Solito Solita La Borró Con Su Forma De Vivir En La Tierra Se Borró Pues Por Allá Hay Un Borrachito Que Siempre Estaba Fuera De La Iglesia Oyendo Y Oyendo Y Al Final Se Convertió Y Entró A La Iglesia Y Allá Sirvió A Dios Pues Ahora Ese Lugar Va A Ser El Del Borrachito Ese Que Estaba Siempre Allá Fuera Entonces Hay Que Buscar Tener La Seguridad De Que Nuestro Lugar Va Estar Reservado Siempre Grávese Esto Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Póngame Atención A Cada Palabra Y A Lo Que Digo De La Biblia Y Dice Así Ponga Atención Segunda De Corintios Capítulo Cinco Versículo Uno Porque Sabemos Que Si Nuestra Morada Terrestre Este Tabernáculo Se Deshiciere Tenemos De Dios Un Edificio Una Casa No Echa De Manos Eterna En Los Cielos Mire que Precioso Nuestro Cambio Nuestra Mudanza Es Instantánea Usted Va Sintiendo Los Efectos De La Muerte La Separación De Nuestro Cuerpo Y Nuestro Ser Espiritual Y Apenas Usted Está Sintiendo La Desconexión De El Cuerpo Y El Espíritu En Esta Tierra Y Ya Está Abriendo Los Ojos En La Presencia Del Señor Por eso Le decía Al hermano Carlitos Que Cuanto Tardaba En Abrir Y Cerrar Los Ojos Fíjese Bien El Señor Nos Habla En Su Palabra Acerca De Eso Y Por Medio Del Apóstol Pablo Nos Explica El Apóstol Pablo Por Inspiración Del Espíritu Santo Dijo En Un Momento Un Momento Es Un Instante Para Nosotros Lo Más Corto Del Tiempo Porque En Un Momento En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Seremos Transformados Fíjese Eso Lo Dice Por Ahí En Primera De Corintios 15 52 En Un Momento En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Cuanto Tardas En Abrir Y Cerrar Los Ojos Habla De Lo Más Corto Del Tiempo Lo Que Ni Siquiera Te Imaginas Tu Hermano Hermana Es Lo Que Tardas En Pasar De Un Lado Al Otro Prácticamente No Entra El Tiempo Porque Estamos Ya En El Terreno Espiritual En El Nivel Espiritual Instantáneamente Por Eso Les Digo Cerrando Los Ojos Aquí Y Abriendo Los Ojos Y Estamos En Otro Lado En Un Lugar Mejor Cerrando Los Ojos Aquí Y Abriéndolos En La Presencia Del Señor Que Preciosa Es La Palabra De Dios Venga Conmigo Y Descubramos Algo Más Gloria Dios Me Mire Que Preciosa Es La Palabra De Dios Ahí En La Segunda De Corintios En El Capítulo Cinco Y Vamos A Leer El Versículo Ocho Mire Que Hermoso Segunda De Corintios Capítulo Cinco Y Versículo Ocho Fíjese Bien Dice Dice Así Hermano Carlitos Que Dice Ahí Donde Dice Y Más Quisiéramos No Que Ahí Segunda De Corintios Capítulo Cinco Versículo Ocho Donde Dice Y Más Quisiéramos Oiga Y Más Quisiéramos Estar Ausentes Del Cuerpo Y Que Y Presentes Al Señor Pablo Dice Yo Quisiera Más Ausentarme Del Cuerpo Porque Al Ausentarme Del Cuerpo Estoy Presente Con El Señor Hermanos Nosotros Los que Hemos Creído En Cristo Nos Gozamos En Nuestra Nueva Vida Nos Gozamos En Las Bendiciones Que Experimentamos De Parte De Dios Pero La Palabra De Dios Dice Que No Son Más Que Las Arras No Es Más Que Una Probadita De Lo Que Realmente Nos Espera Cuando Ya Dejemos Este Cuerpo Mire Que Tremendo Mientras Que Estamos En Esta Tierra Dice Ahí Estamos Ausentes Del Señor Más Lejos Del Señor Les Voy A Dar Una Idea Dios Creó Los Cielos Y La Tierra Y Creó Al Hombre Para Que Viviera En La Tierra Creó A La Mujer Para Que Viviera En La Tierra Y La Biblia Dice Que Dios Creó El Sol Y Dios Puso El Sol Exactamente A La Distancia Que Nosotros Lo Necesitábamos Más Lejos Nos Congelamos Más Cerca Nos Quemamos Dios Lo Puso Exactamente A La Distancia Que 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 Lo Necesitábamos Estamos Entendiendo Miren lo que dice Ahí una vez más Hermano Carlitos Leal Y más Quisiéramos Estar Ausentes Del Cuerpo Y Presentes Al Señor Piensen Esto Mientras Mientras que Estamos En Este Cuerpo Estamos Más Alejados Del Señor En Cuanto Nos Separamos De Este Cuerpo Estamos Presentes Al Señor Si Estando A Esa Distancia De Dios Cuantas Cosas Hermosas Gozamos Yo veo a la hermana Lupita Que se goza Danzando Ahí Veo a la hermana Inesita Que se goza Con la presencia De Dios Y a tantos Hermanos Y hermanas Que dicen Gloria a Dios Amén Aleluya Porque siente La presencia De Dios Y eso Que estamos Lejos Del sol Fíjese Bien Estamos Más Lejos De la presencia De Dios Pero dice Cuando Nos Ausentamos De este Cuerpo Estaremos Presentes Al Señor Que Glorioso Piense Una vez Más Cómo Será Vivir En la Misma Gloria De Dios Por eso Hay hermanos Que a veces Me han dicho Hermano Rodríguez Que Lástima Cómo Quisiera Platicar Con usted Acá Un Día Entero Pero Nunca Ha podido Hermano Pero Verdad Que Cuando Vayamos Allá Con El Señor Y Que Ya Tengamos Toda La Eternidad Verá Que Si Me Va A Dedicar Un Día Le Digo Perdóneme Ni Caso Le Voy A Pero Hermano Rodríguez Es Que Yo Allá No Voy A Trabajar A Poco Cree Que Va A Necesitar Mi Atención Allá O Será Que Usted Va A Preferir Hablar Con El Hermano Rodríguez En Lugar De Glorificar A Dios Va A Necesitar Mejor La Atención Del Hermano Rodríguez Cuando Lo Inunda La Inunda La Gloria De Dios No Me Diga Eso Por Favor Porque Si No No Se Va A Ir Con El Señor No Se Va A La Gloria Hermano Rodríguez Que Está Diciendo Pues El Señor Le Va Decir Estás Prefiriendo Mejor Cuando Vengas A Mi Gloria A Estar Hablando Con Rafael Rodríguez Pues Mejor No Te Llevo Ni A Él Tampoco Por Dejarse Idolatrar Perdóneme Hermano Yo Voy A Estar En La Gloria De Dios Y La Gloria La Belleza De Dios Me Va Inundar De Tal Manera Que No Voy A Tener Más Que Estar Adorando Al Señor Allá No Hay Atención Para Usted Aquí Hay Atención Para Usted Allá No Hay Atención Ya Está En La Gloria De Dios No Se Si Me Explico Entonces Dice Verso 8 Hermano Segunda De Corintios 5 8 Oiga Y Más Quisiéramos Estar Ausentes Del Cuerpo Y Presentes Al Señor Cuántas Veces Habrá Sucedido Que Un Hermano O Una Hermana Por Ignorancia Está Muy Enferma Está Agonizando Y Pide Que Le Ahuyentemos La Muerte Y El Señor Tanto Le Escucha Que Está Insistiendo Ore Por Mí Que Me Sane Que Me Alivie Ore Por Mí Ore Por Mí Ore Por Mí Y Dice El Señor Voy A Dejar Que Ore Por Ella Y Que Se Sane Y Oramos Por Aquella Persona Y Se Sane Y Apoco Esa Persona Al Final Ni Le Es Fiel Al Señor De Que Le Sirvió Que Se Haya Sanado Si Ya Se Le Iba Llevar El Señor Estaba Bien Con Dios Pero Después Se Descuidó Y Terminó Mal Porque A veces Nosotros Neseamos A veces Nosotros Queremos Hacer Lo Que Nosotros Sentimos Que Debe De Ser Entonces Dice El Apóstol Pablo Cuando Estamos Ausentes Del Cuerpo Estamos Presentes Al Señor Vea La Muerte Como Es Pele Pero Hay Un Momento Cuando Uno Sabe Que Ya Más Vale Que Se Resigne Verdad Como Dice Más Vale Que Pida Resina Resinación O sea Que Ya Se Haga La Idea Que Se Va Pero Por Que Porque Estando Ausente Del Cuerpo Estamos Presentes Al Señor Entonces Hermanos Tomemos En Cuenta Esto Se Ausentó De Ustedes Pero Se Presentó Al Señor Va A Hacer Falta Su Presencia En Una Silla En El Comedor Pero Ya Ocupó Un Lugar En Gloria Con El Señor Nos Va Hacer Falta Aquí Pero Ya Lo Tiene El Señor No Se Nos Perdió Simplemente Se Fue A Su Morada Eterna Se Fue A Donde Tenía Un Apartado Y Allá Está Ya Seguro Y Está En Mejor Lugar Que Cualquiera De Nosotros Que Quedamos Aquí En Esta Tierra Todavía Gloria A Dios Que Preciosa Es La Palabra Del Señor Mire Que Preciosa Es La Palabra Vayamos A Segunda De Corintios Capítulo 5 Versículo 2 Que Dice La Palabra Del Señor Hermano Carlitos Ponga Mucha Atención Que Dice Segunda De Corintios Capítulo 5 Versículo 2 Y Por Esto También Gemimos Deseando Ser Revestidos De Aquella Nuestra Habitación Celestial Deténgase Ahí Oiga Dice Nosotros Los que Realmente Hemos Creído En Cristo Debemos Mantenernos Gimiendo Deseando Anhelando Desde Lo Más Profundo De Nuestro Ser Que Que Dice Que Debemos Desear Porque Debemos Gemir Ser Revestidos De Aquella Nuestra Habitación Celestial Dice Debemos Gemir Debemos Anhelar Debemos Desear Desde Lo Más Profundo Ser Revestidos Ser Recubiertos Con La Gloria De Dios No Estar Aquí Tanto Tiempo Sino Lo Más Importante Es Que Nosotros Tengamos Esa Relación Con Dios Dice Cada Uno De Los Que Hemos Creído En Cristo Los Que Verdaderamente Somos Cristianos No Estaremos Viendo A ver Cómo Nos Afianzamos De Esta Tierra Y A ver Qué Más Podemos Hacer Y A ver Qué Más Podemos Tener Hay Que Asegurarnos De Estar Revestidos Y Hay Que Anhelar El Revestimiento Espiritual El Ser Cubiertos Por la Gloria De Dios Antes De Querer Estar Aquí Porque Aquí No Es Nuestro Lugar Vamos De Pasada No Somos De Esta Tierra El Apóstol Pedro Dijo Somos Peregrinos Y Somos Extranjeros En Esta Tierra Hermano Leamos La Última Escritura Que Se Encuentra En El Versículo 6 Y Aquí Hay Algo Muy Hermoso Segunda De Corintios Capítulo 5 Versículo 6 Fíjese Bien Una Vez Más Así Que Vivimos Confiados Siempre Y Sabiendo Que Entre Tanto Que Estamos En El Cuerpo Estamos Ausentes Del Señor Y En El Verso 8 Quisiéramos Estar Ausentes Del Cuerpo Y Presentes Al Señor Que Precioso Es Tener Esa Visión Tener Tener Esa Visión De Lo Celestial Tener Esa Visión De Lo Eterno Y Saber Que Tarde o Temprano Esta Casa De Campaña Se Se A Destruir Lo Último Que Leemos Y Ahí Vamos A Terminar Es Lo Que Está En La Primera De Corintios Capítulo Quince Versículo 52 Mire Que Precioso No se Preocupe Cuando Le Llegue El Momento Yo Yo Pienso Que Lo Que Más Duele Es La Incertidumbre Porque Como Nunca Nos Hemos Muerto Pues Estamos Con Esa Inquietud De Que Como Será Y Medios Nerviosos Pero No Le Va A Doler No Se Preocupe Miren Hermanos Hay Tanta Gente Que Se Muere A Cada Día Y Ahora Están Pasando Los Videos Así Muy Explícitos Antes En la Televisión No Pasaban Escenas Así Muy Violentas Cubrían Eso Ahora No Ahora Pasan Todo Así Tan Tan Crudo Que Uno Se Queda Sorprendido Y Usted Vea La Gente Cuando La Están Matando Cuando La Están Torturando Y Solo Duelen Los Primeros Golpes Las Primeras Heridas Ya Llega Un Momento Cuando El Cuerpo Como Que El Mismo Activa Ciertos Mecanismos Donde Usted Siente Las Primeras Heridas Lo Demás Como Que Ya Dios Mismo Le Pone Un Anestésico Que Ya Su Cuerpo Ya No Siente El Dolor Como Lo Sintió Al Principio El Mismo Cuerpo Como Que Se Prepara En cuanto Va sintiendo El primer Dolor De ahí Ya No No Lo Siente Igual Yo Les Voy a Dar Un Ejemplo Hace Muchos Años Tuve Un Problema Dental Y Ese Problema Dental Era Que La Encía Me Empezó A Crecer Bastante Y Me Empezó A Molestar Y Fui A Ver Al Dentista Y Me Dijo Lo Que Hay Que Hacer Es Una Operación Donde Se Le Recorta A La Encía Y Luego Se Cose Y Yo Dije Bueno Pues Hágamela Y Me Dijo Le Vamos Hacer La Parte De Arriba Y Luego Cuando Ya Pase Los Días Que Se Sienta Bien Viene Y Le Hacemos La Otra Parte Y Yo Me Hice El Valiente Como Ya Había Pasado Por Muchas Cosas Y Porque No Hace Las Dos De Una Vez Y Me Dijo No Eso Es Muy Difícil Para Usted No Pues De Una Vez Vamos A A Aprovechar Y Dijo No No Le Aconsejo Usted Hágalo Total Y Claro Mientras Que Me Hizo Los Cortes Y Le Coció Ahí Me Anestesio Pero Después Que Se Pasó La Anestesia Hermanos Era Horrible Pero Lo Que Quiero Decirle Es Que Cuando Empecé A Sentir El Dolor Esto Después De Intensificando Más El Dolor Como Que El Cuerpo Mismo Se Hizo A La Idea De Que Había Que Prepararse Para El Dolor Que Fuera Y Terminé Sintiendo Menos Dolor A Medida Que Aquello Se Iba Haciendo Más Fuerte No Se Si Me Explico Entonces No Tengamos Miedo A La Muerte Porque Tenga La Plena Seguridad Que Lo Que Más Preocupa Es El Desconocimiento De Lo Que Vamos A Enfrentar Yo He Visto A Muchas Personas Morir Y Los Que Más Han Hecho Solo Han Sentido Como Que Algo Va A Salir De Ellos Y Se Quedan Con Eso Es Un Momentito Y Pasa Usted Cambia De Lugar No Tengamos Miedo Hermanos Enfrentémonos A Lo Que Tenemos Que Enfrentar Tarde O Temprano Y Estemos Preparados Todos Nosotros Porque Porque Que Experimentaron Nuestros Hermanos Perdomo El Viernes Y Lo Que Están Experimentando Ellos Ahorita Puede Sucedernos A Cualquiera De Nosotros Este Día Mi Hijo El Mayor Sabiendo Que Venimos A La Iglesia Los Domingos Se Levantó Temprano Se Preparó Y Nosotros Como Yo Estudio De Madrugada Y Me Voy A Descansar Un Rato Como Eso De Las Seis Como A Las Seis Seis Y Media Llegó A Nuestra Cama Y Dijo Cuando Quieran Yo Ya Estoy Listo Preparado Para Venirse A La Iglesia Ya Para Venirnos A La Iglesia Dijo Me Siento Un Dolor Muy Fuerte Y Fue Tan Fuerte Que Fue Y Se Tiró A La Cama Y Cerró Los Ojos Y Le Hablábamos Y No Nos Respondía O Sea Si Era Algo Fuerte Y No Nos Respondía Y Nos 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 Me Dice Mi Esposa Pues Nos Lo Llevamos Lo Vio Tan Mal Que Dijo Es Que No Podemos Dejarlo Así Y Yo Le Digo Pero Para Que Lo Llevamos Lo Van A Ver Los Hermanos Y Van A Pensar Que Solamente Viene A Perder El Tiempo Y Al Final Le Dije Dejémoslo Aquí Y Nos Venimos Todos Y Se Quedó Ahí Sin Hablar Tirado Ahí Con Un Dolor Muy Fuerte Y Cuando Venía En El Camino El Diablo Me Decía Mira Así Como Murió Carlitos Así Va A Quedar Tu Hijo En Este Momento Se Van Ahí Juntos Me Dice Y Yo Acá Dentro De Mi Mi Familia No Sabía Dentro De Mi Le Dije Mira Diablo Me Da Lo Mismo Mi Hijo En Estos Momentos Está Bien Con El Señor En Estos Momentos Ha Buscado Del Señor Inclusive Lo Que Le Pasó A Carlitos Le Afectó Tremendamente Que Anoche Con Lo Que Ustedes Le Dijeron No Se Quien De Ustedes Yo Estaba Allá Dentro Cuando Él Vino Y Los Saludó A Ustedes Algo Les Dijo Y Algo Le Dijeron Ustedes Y Yo Estaba Estudiando Allá O Estaba Meditando En Algo Cuando Él Entró Y Entró Y Se Quebró A Llorar Y Se Tendió A Llorar Allá Y Dice Papá Algo Sucedió Ahora Con La Muerte De Carlitos Yo Nunca Me Imaginé Que Podía Ser Útil A Dios Hasta Ahora Que He Venido A La Iglesia Entonces Esta Mañana Satanás Me Dijo Así Como Murió Carlitos Así Rápidamente Así Puede Morir Tu Hijo Y Acá Dentro De Mí Le Dije Mira Diablo Si El Señor Se Lo Va A Llevar Es Él No Tú Y Si Se Lo Va A Llevar Que Se Lo Lleve Ya Voy A Servirle A Dios Voy Hago Mi Servicio A La Iglesia Y Si Vengo Y Lo Encuentro Ya Del Otro Lado Le Daré Gloria a Dios Porque Estaba En Las Manos De Dios Eso Es Lo Más Importante Y Si Usted Me Dice Hermano Y Cómo Está No Sé Llegamos Y Lo Encontramos Ahí Tiradito Y Nos Venimos Y Vamos Esperando Que Todo Este Bien Y Si No Está Bien De Todas Maneras Está Bien Que Le Estoy Diciendo Como Dijo Pablo Ya Sea Que Vivamos O Que Muramos Hay Que Estar Seguros De Que Del Señor Somos Póngase De Pie Y Vamos A Darle Gracias A Dios Aleluya